Una de dos. O la prensa se piensa que el Real Madrid es como el Atlético de Madrid o la prensa solo vio la segunda parte del Getafe Real Madrid y en la primera estaban viendo Telecinco. Es que solo tengo esas dudas porque cuando veáis las portadas más o menos vais a entender por qué me hago yo estas preguntas. Vamos con ellas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Domingo de portaditas. Antes de nada ha vuelto ya la monetización a YouTube. Solo estuvieron 24 horas dejando a una gran mayoría de creadores de contenidos sin posibilidad de ingresar y aprovecho para daros las gracias a todos por el apoyo. Ayer no fue un día fácil, ya lo sabéis. Aún así subí cuatro vídeos porque entiendo que me mueve más el compromiso con vosotros que cualquier otra cosa porque ya lo dije ayer, lo tendré que repetir mil y una veces las que hagan falta. Si yo monetizo, si yo me puedo ganar la vida con esto es gracias a vosotros. Así que si algún día vienen maldadas a los que no os puedo dejar tirados es a vosotros. Así que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por esas donaciones que hubo ayer en algunos vídeos. Y había gente que me decía, yo no puedo donar. No pasa nada. No pasa nada. Agradezco mucho a los que donaron y también agradezco a los que no pudieron pero se pasaron por el canal porque aunque ayer fuera un día complicado también me ayudáis. Y hombre, sentir yo que hay gente detrás pendiente de mi trabajo, incluso los días más difíciles, para mí es muy gratificante. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Y ahora vamos con el tema de las portadas porque claro, ayer ganó el Ramadrid. Ganó 0-1 al Getafe. El Getafe creo que tiró una vez a puerta. El Atlético de Madrid ganó 2-1 al Girona en un partido en el que el Girona... No te digo que le pegué un baile al Atlético de Madrid. No vi el partido pero he visto un amplio resumen. Y las llegadas del Girona fueron unas cuantas. Bueno, más que unas cuantas. Es que hubo más de 10 remates del Girona en el Metropolitano. Le llegaron a quitar directamente la posesión al Atlético de Madrid. Fueron los dueños del balón, etc. O'Black fue el mejor del Atlético de Madrid, según todas las crónicas que he ido leyendo durante estas últimas horas. Bueno, pues hoy vais a ver en las portadas de la prensa, poco menos que el Real Madrid hizo un partido casi tirando a mediocre y que el Atlético de Madrid, ¡ay qué bien que tiene a O'Black! No, hombre. Si tú dices eso, es porque ayer del Getafe de Madrid solo ves la segunda parte. Si solo ves la segunda parte, entiendo que puedas deducir que el partido fue un coñazo. Lo puedes hacer. Pero como eres periodista, se supone que para eso trabajas en un medio de comunicación, tendrás que ver el partido entero para luego poder hacer una valoración justa. Y la valoración justa es, el Real Madrid lo borda en la primera parte, lo borda, de hecho hay minutos en la primera parte que es un fútbol de altísima escuela, y en la segunda tira de pragmatismo, pero es que ni sufre. Que eso es algo que parece que se le olvida a muchos. El Madrid ayer no sufre. Puede sufrir un poco por la incertidumbre del marcador, porque en cualquier error o lo que sea te pueden empatar, pero no hay un momento del partido en el que tú digas, perdón, el Getafe está encerrando al Real Madrid, el Getafe está metiendo problemas al Real Madrid, no lo hay. Ayer el Real Madrid hace primero un partido brillante y luego un partido inteligente. Otra cosa es que nos guste o no nos guste. Que hubiéramos preferido una segunda parte más movida, una segunda parte en la que Ramadiz hubiera intentado ir a más, buscar un 0-2, un 0-3, pero mira, tal y como está el calendario, tal y como está la temporada, tal y como van a llegar los jugadores tiesos casi a los últimos días de octubre, no me parece una mala gestión, por mucho que yo me haya aburrido, el hecho de los minutos finales del partido ir al tran-tran, como dice Marca, que lo vais a ver ahora, pero es que ir al tran-tran no quiere decir que Ramadiz fuera al tran-tran que duró el partido, ni muchísimo menos. Pero bueno, ahora vais a ver la comparativa Atlético-Madrid-Real Madrid, pero vamos a empezar con la prensa catalana, porque hoy el Barça juega ante el Celta, y esto es muy fácil, si ganan, llegan colíderes al Clásico del Bernabéu, si no ganan, llegan en desventaja, y sabiendo que palmando el Clásico, se podrían ir a 5 o 6 puntos por detrás del Real Madrid, con todo lo que eso conlleva a pocos días o a pocas semanas de que haya un parón para que se juegue el Mundial. Portadas de la prensa catalana. Mundo deportivo. Desafío de líder. El Barça quiere seguir arriba, y Xavi prioriza el duelo ante los gallegos, con De Jong recuperado. En el horizonte, la trascendental visita del Inter al Camp Nou, y el Clásico en el Bernabéu. Esta mañana será la Asamblea Curé, que vota liquidación y presupuestos. Abajo, Eder Militao decide a los 3 minutos en ese Getafe de los Real Madrid. Uno, Discreto, partido merengue, que se resolvió con un gol de cabeza. Cádiz Española, a las 4 y cuarto de la Española, una hora menos en Canarias. Los Pericos a salir del Pozo. Ciclismo. Valverde dice adiós en Lombardía, siendo sexto. Y ya por último, Atlético de Madrid 2, Girona 1, Correa y Oblak salvan al Atleti ante un Girona ambicioso. Diario Sport a reaccionar. El Barça debe olvidar la derrota en la Champions para vencer al Celta y recuperar el liderato. Xavi alineará una defensa de circunstancias, pero quiere llegar al Clásico por delante del Real Madrid. Sobre el propio Madrid dicen gana y se coloca primero y ya abajo el Girona mereció más ante el Atlético, el Español necesita vencer ya y Alejandro Valverde se retira con homenaje. Y en Fórmula 1, Verstappen quiere ganar hoy el Mundial desde la pole. Carrera que, por cierto, en estos momentos en los que estoy grabando el vídeo, se está corriendo, no, porque hay una bandera roja, porque está cayendo la de Dios allí en Suzuka. Está lloviendo como llueve en Galicia cualquier día de otoño. Pues allí igual, más o menos. Lo dicho, poco que comentar de las portadas de la presa de Barcelona. Hoy partido importante para ellos. El Celta, sobre todo en casa, es un equipo bastante, bastante complicado. Fuera de casa baja un poco su nivel, pero es el típico partido. Yo esto lo digo muchas veces para el Real Madrid, lo tengo que aplicar también al Barcelona. Típico partido que si no sales bien metido, que si sales con un poquitito de despiste inicial, se te puede complicar, pero lo normal es que el Barça gane. Yo ya digo estas cosas, porque el otro día dije que lo normal es que el Barça le ganara al Inter y perdió, así que a ver si hacemos un poquito de contragace ahí y el Barça, bueno, se pinche. Pero vamos, no tiene pinta. Lo normal es que lleguen los dos igualados a puntos al Clásico y que salvo empate en el Clásico, uno de los dos se distancie en la clasificación. Y luego sobre el Real Madrid, ya lo habéis visto, discreto partido del Real Madrid, cuando solo la primera parte del Real Madrid, el Barça de la Chavineta, ni la sueña. No juega el Barça de la Chavineta, como en la primera parte del Real Madrid, o el otro día contra el Shakhtar, ni en años, ni con 30 palancas, ni con 800 millones de euros en fichajes. Ya os digo yo que ese nivel no lo alcanza el Barça. Así que imagínate cómo deben estar para decir que el Madrid fue discreto ayer. ¡Discreto! Portadas de la prensa madrileña. Diario As. Con la cabeza en el Clásico, un Madrid a medio gas, se acuesta líder tras ganar por la mínima en Getafe. Militao con un testalazo en el minuto 4, decide el choque. Arriba, el Ángel de la Guarda, el doblete de Correa, y las paradas de Oblak en la recta final, evitan otra crisis en el equipo de Simeone. Y ya abajo, Iago Aspas abre la semana grande del Barça, Xavi recupera a De Jong para el Durante del Celta, estreno soñado para Xavi Alonso, primer día de gloria del Gipuzcuano, su Ayer Leverkusen arrasó al Schalke 4-0, y Valverde bala hasta el final del ciclismo, acaba sexto en el Giro de Lombardía, su última carrera ganada por Pogacar. Y ya por último, España conoce hoy sus rivales en la Eurocopa 2024, Francia e Inglaterra, los peligros. Diario marca, al Trantran, el Madrid no cede y tira de fútbol control. Un cabezazo de Militao a los tres minutos, permite a los blancos controlar el partido, aunque sin brillo. Por primera vez esta temporada, los de Ancherotti se van con la portería a cero. A la izquierda, Correa y Sanoblac, salvadores, y esa es la crónica del partido Atlético de Madrid, como veis, súper críticos con el Atlético de Cereza, no vaya a ser que se enfade el presidente. Y el efecto Sampaoli se queda a medias, empataron uno a uno contra el Athletic Club. Abajo nos hablan de la marcha a lo grande de Valverde, iba a decir de Feo Valverde, pero no, no tiene nada que ver. En golf, Madrid enloquece con el juego de John Ram, líder por un golpe, y entrevista a Alberto Díaz, soy el mismo de antes del Eurobasket. Y luego arriba, Papá Nadal, ya disfruta del pequeño Rafa, ha sido padre, tanto Nadal como su pareja. Y abajo, como cada domingo, lo más importante, ya lo sabéis, sexo es vida. Pues muy bien esta portada de marca por una cosa. ¿Por qué? Porque Rafa Nadal ha sido padre porque sexo es vida. Claro, es que esto es tremendo, claro. Hay que tenerlo claro, que yo estoy a un nivel superior a estas horas de la mañana, entonces voy sobrao, voy sobrao. Yo os lo explico. Sexo se convirtió en vida. O sea, Rafa Nadal pasaba una noche maravillosa hace unos meses, o una tarde, o una mañana, la hora la elige, no le voy a marcar yo las horas a la que tiene que entregarse al amor, y meses después ha venido la vida. Sexo es vida. Y con esto debería yo terminar el análisis de portadas porque el grado de brillanteza ha sido extraordinario. Pero quería pararme sobre todo en la portada del diario Marca, en Madrid gana el tran-tran, juega tal, sin brillo, tal, y el Atlético de Madrid corre a Ishano Black. Que no. Que no. Mira, yo os hago la portada, que es que algún día me lo han dicho algunos suscriptores, y lo voy a hacer. Algún día al final del vídeo colocaré la que será mi portada, en plan Kiyo News o algo así, y os colocaré como tendrían que ser las cosas. Mira, que tú no quieres pegarle un palazo al Atlético de Madrid porque se enfada Enrique Cerezo y no criticas al Atlético de Madrid incluso cuando le baila el Girona, que es un recién ascendido, bien, no pasa nada. Pero yo que sé, por algo así como el Atlético de Madrid más que no sé qué decir, la verdad, más discreto o más gris salva los muebles ante el Girona o el Girona mereció más ante el Atlético de Madrid, que es una manera de darle un palo al Atlético de Madrid pero de una forma un poquito velada para que no sepa de Enrique Cerezo. Y sobre el Real Madrid en vez de decir al Trantran y que haganlo sin brillo puedes decir algo así como el Madrid se exhibe y luego guarda la ropa por hacer ahí un jesito de palabras no sé qué o el Real Madrid lo borda y luego controla el resultado lo que quieras no, el Real Madrid Trantran y fútbol sin brillo y el Atlético de Madrid Correa y Oblak que no. El Atlético de Madrid juega de pena al fútbol pero juega de pena al fútbol desde que empezó la temporada y el Real Madrid está haciendo el mejor fútbol que se ha visto en España. Eso es así. Que la segunda parte del Real Madrid ayer fue de fútbol control y fue algo más pragmática fue algo más lenta fue menos vistosa sí pero que la primera parte del Real Madrid es un homenaje al fútbol también no toda la primera parte es la que hay momentos en la primera parte en los que el propio Real Madrid también baja un poco el pistón pero lleva el Real Madrid una semana desde que empató contra Osasuna de hecho en la que el nivel de juego es muy, muy, muy alto y la sensación es que sí el día del Shakhtar se lo reconocieron pero hoy no, es que Trantran no, es que sin brillo nada, fútbol control sí, fútbol control en la segunda parte pero un partido que dura 94 minutos tiene una parte de 45-46 en la que el Real Madrid se pega a un homenaje y de hecho hay momentos repito en la zona de tres cuartos como dije ayer en la crónica tocan a una velocidad con una precisión el Getafe no huele a pelota es divertido de ver visualmente súper atractivo es maravilloso ver al Real Madrid jugar ayer en los primeros 45 minutos así que yo no entiendo esa manía que tenéis por quitarle mérito a cualquier partido que hace el Real Madrid si yo no pido que digáis que ayer el Real Madrid hizo un partidazo porque no lo hizo ayer el Real Madrid no hace ningún partidazo pero sí que el Real Madrid hace una grandísima primera parte y lo vuelvo a repetir la primera parte que hace el Real Madrid no la sueñan ni Atlético de Madrid ni Fútbol Club Barcelona ni de lejos no la han visto ni los culés ni los colchoreros que todavía recuerdo la portada que hicisteis porque el Real Madrid le ganó al Getafe en la primera jornada en un partido en el que el Getafe tuvo no sé cuántas ocasiones de gol o sea que encima fue un resultado engañoso ayer el Getafe tuvo una una un disparo lejano que saca bien Luni Navajo ya está no hubo más el Real Madrid tuvo unas cuantas no tanto Vendaval como el día del Shakhtar pero tuvo unas cuantas que no queréis criticar al Real Madrid porque se enfada a papá Cerezo fenomenal que no queréis meteros con los colchoneros porque Gil Marín pues también se puede enfadar fenomenal pero hombre con el Real Madrid podéis ser un poquito más justos no habléis de festival ni nada por el estilo pero hablad de lo que sucedió por una vez que es que lleváis un 2022 que no os estáis enterando de la película no os estáis enterando de la película no le contáis a la gente en portada el partidazo que hizo Chouameni no le contáis a la gente en portada que aparte del gol Milito hace un partido soberbio que tampoco ha hecho ningún defensa este año en España no le contáis a la gente que ayer el Real Madrid hace un cambio de sistema respecto al día del Shakhtar y vuelve a estar brillante durante muchos minutos del partido es más fácil decir que al tran tran y que fútbol sin brillo bueno pues con el fútbol sin brillo que vais denunciando durante meses llevamos ya una Supercopa de España una Supercopa de Europa una Champions una Liga pleno de triunfos en Champions invictos en la Liga como mínimo vamos a llegar con líderes al Clásico no sé quiero decir se le puede dar una vuelta a ese análisis que hay sobre el Real Madrid pero eso ya os lo dejo a vosotros gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente el Real Madrid ¡Gracias por ver!